en la localidad de Ucureña, en Cochabamba. Es el día de la revolución productiva comunitaria y este acto vamos a celebrar con participación de nuestro hermano ministro Yemi González y nuestro hermano presidente Luis H. Catacora en la histórica localidad de Ucureña, del municipio de Clisa, del departamento de Cochabamba. De esa manera, el director de Soberanía Alimentaria, Víctor Hugo Vázquez, informó que la celebración del Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria, este 2 de agosto, contará con la presencia del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, en la localidad de Ucureña, del municipio de Clisa, del departamento de Cochabamba. Porque es un día histórico, un día importante, porque tiene que ver con las familias que garantizan la seguridad alimentaria con soberanía. Son pequeños productores, la que estrictamente producen para el consumo interno, para los mercados de las diferentes ciudades. La autoridad recordó que es un día histórico para el país, porque es el reconocimiento a los pequeños productores que abastecen de alimentos a las ciudades. Defensa Civil entregó víveres a cuatro municipios.